Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Mirad mi personaje como está tan contento de volver a veros. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un personaje nuevo. Se trata de un mod, lógicamente, pero un personaje nuevo que os va a gustar muchísimo. Tiene algo que ver con algunas partes de ropa que llevo hoy con este personaje. Vamos a dar la bienvenida a Karoli Black de Dragon Ball Super. Supongo que es una fusión de Kakarot Black y Broly, o de Kakarot Black y Broly, o de Goku Black y Broly. La cosa es que lo tenemos aquí en el canal. Y como siempre, primero vamos a hacer la introducción, luego vamos a hacer un showcase del personaje, luego un combate y luego a dar nuestra opinión de qué es lo que nos parece este fantástico personaje. Como siempre, si apoyáis el canal, suscribiéndoos al canal, activando la campanita, dándole un buen like, sería realmente espectacular. Y bueno chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Karoli Black de Dragon Ball Super. Bien gente, como se trata de algo que tiene que ver con Broly, me he venido al planeta Bampa. Al mapa del planeta Bampa, Bampa, perdón, donde Broly estuvo bastante tiempo aquí entrenando y demás, aparentemente parece la fusión de lo que viene siendo Broly y Goku Black Rose. Vamos a ver las habilidades porque tenemos habilidades nuevas como Rose Powerball, Meteor Slash, Rose Energy Miceless, Signo Depresión, Rayo Mortal y Legendary Charm. Vale, tenemos la carga legendaria, que realmente es espectacular. Vamos a ver primero el Moveset, que es el combo de habilidades del cuadrado, por así decirlo. Vale, la han modificado. La han modificado de forma que sale la espada de Goku Black Rose de color verde, algo que me gusta. Vamos a ver la energía, vale, los misiles de energía rosa, Rose, el Signo Depresión ya lo tenemos, quiero decir, es nuestro, la carga legendaria también, y tenemos el Rose Powerball. Madre mía, esto te revienta, ¿eh? Esto te revienta. Y luego tenemos el Meteor Slash, que vamos a ver cómo es. Vale, perfecto. Aquí lo que han hecho ha sido las habilidades de Goku Black Rose, vamos a editarlas, darle más poder, darle más energía. A mí personalmente me ha gustado, ¿eh? A mí personalmente me ha gustado como concepto, pero ahora vamos a ver con el combo del triángulo si esto se puede poner en práctica. A veces los vídeos de los mods tardarán, serán vídeos de 10 minutos, otras veces no, depende de lo que dé el mod, ¿no? Por así decirlo. A mí personalmente este me está gustando, me está gustando bastante. Bien, chicos, pues vamos a... Ahora que hemos visto un poquito por encima lo que es el Moob Set y todo eso, ¿qué os parece si hacemos un combate? El aura también es de color verde, me ha parecido realmente espectacular. Ahora deberíamos de ir al combate para enseñar a este Karoli Black en su máximo splendor y ver si este personaje realmente es digno de un aprobado o de un suspendido aquí en el canal. Bien, gente, ya estamos en la pantalla de selección de personaje. Vamos a seleccionar nuestro Karoli. ¿A quién nos podríamos enfrentar? ¿A Freezer, por ejemplo, que destruyó al padre de Broly? Sería como concepto, estaría bastante bien. ¿A Freezer Full Power o Golden Freezer? Creo que Golden Freezer estaría bastante bien. Así como destrozó a nuestro querido padre, vamos a vengar la muerte. Se ocultó ahí y le intentó sacar el máximo poder al señor Broly. Pues ahora vamos a vengarnos un poquito de este Golden Freezer contra Karoli Black en este planeta Bampa. Vamos a ver cómo se desarrolla el combate. Vamos a ver lo bueno que puede ser este Karoli, que yo lo veo aquí de una forma realmente espectacular. Y vamos a vacilar un poquito a Freezer, ¿vale? Hay que vacilarle un poquito, que está un poquito... Está fuertecillo. Sería espectacular que Freezer nos ganase. Sería espectacular que nos ganase. Yo realmente lloraría bastante. Lloraría bastante si Freezer llega a derrotarnos. Yo creo que nosotros somos realmente... Madre mía, qué patadón que le he pegado. Realmente fuertes, ¿eh? Vamos con la carga. Vale, algo que me gusta de este personaje es que la carga permite que cargue completamente la energía. Vale, me ha roto la resistencia. Me lo esperaba. Me lo esperaba. Lanzo la bola. No le he dado. Ojo, cuidado. Esta bola tiene muy poca precisión, ¿no? Pero como concepto de habilidad, está muy bien, ¿eh? Muy bien. Vamos para allá. Vale. Tenemos el combate bastante igualado, ¿eh? Yo lo veo bastante igualado. Yo lo veo bastante igualado este combate. Además, Freezer está sacando todas sus armas y nos podemos ver en un problema como el que nos estamos viendo ahora mismo. Como el que nos estamos viendo ahora mismo. Y es que nos puede reventar, ¿eh? Nos puede reventar. Nos puede reventar perfectamente este Freezer. ¿Vamos a intentar evitarlo? Sí. ¿Le tenemos que hacer daño y reventar? También. ¿Estamos perdiendo? Pues también, también es verdad. ¿Estamos un poquito desconcentrados? Pues sí. ¿Que Freezer nos va a reventar? Pues bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible para que eso no pase. Pero veo que, en cuanto a Moveset, es muy tosco este personaje. Sí que es verdad que es muy tosco. Freezer vuelve a cobrarse la venganza. Creo que se va a cobrar la venganza otra vez. Creo que lo va a hacer. Creo que lo va a hacer realmente. A no ser que, ahora mismo, ha pegado un giro. Ha pegado un giro dramático de los acontecimientos. Este combate... Madre mía, qué épico, ¿eh? Vale, pues no hemos podido con la presión de Freezer. Freezer está a un nivel superior. Pero superior, superior. Hemos perdido. El mod en sí está muy bien. Pero a destacar, yo destacaría que las habilidades de este mod, las habilidades... El control es demasiado tosco. No es tan ligero, no es tan ágil. Y tal vez, contra un personaje como Golden Freezer, que es un personaje más finito, más rápido, más veloz, podríamos tener problemas. Eso sí, las habilidades están muy bien, aunque para mi gusto, un poquito flojas. Pero bueno, todo es según el gusto de cada persona, lógicamente. Yo a este mod le voy a dar un 6. No lo voy a suspender por el concepto, que me parece original, y el trabajo en las habilidades, pero yo le voy a dar un 6. Para mí, un 6 está bastante bien. Un bien para el mod. Los hay de mejores, pero este, pues, es jugable. Es bastante jugable. Ya sabéis, chicos, tenéis un sorteo, me podéis seguir en Instagram, lo tenéis en la descripción de este vídeo, y todos los demás. Instant Gaming, para comprar juegos con un descuento realmente increíble. Darle al botón de like, activar la campanita, se vienen directos de Dragon Ball Z Kakarot, completándolo en Nintendo Switch. Y nada, chicos, muchas gracias por estar aquí, y como siempre, por apoyarme en esta gran aventura. Nosotros nos vemos con más Dragon Ball aquí en el canal. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Un saludo, Saiyans, y hasta la próxima. Chao, chao.